hola mi gente bienvenidos a mi canal bye yo soy Lynette y estoy muy pero muy contenta de que tú estés aquí el día de hoy vamos a hacer un vlog porque vamos para donde mi abuela que es su cumpleaños entonces vamos a grabar todo lo que vamos a hacer saludar a ellos y vamos a ver toma me libre es para las niñas de mi nota qué linda hay madre que cayeron grábalo y mándamelo grábalo y eso que ya sacaron yo ya en 2015 fue el chino está aquí ¿cuándo está el chinito? eso tiene bien bien saca tu baño yo me llamo él una cantina no 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 gracias 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 y me hagan un poco de.... dile a Dios dile a Dios cortita cortita yo yo dile a Dios a mi prima hermana Ella está Haciendo chorizo Tenemos a mi abuela La más bella del mundo Miren que preciosura Comiendo, claro Porque alimentaste Claro Entonces supieron Di algo, Ailey Algo Mira que ella se ríe Es que ella tiene que dar A esta cita Aquí tenemos a mi tía Dile algo a la gente Aquí tenemos a mami Mami, dile algo a la gente Hola mi gente Aquí estoy Con calor La cruz fue la prueba De amor Ay, está lindo Ay, mamá La doña Mi abuelita está de cumpleaños Mami, dile algo a la gente Sé que para muchos Será un día más Ay, es algo natural Sé que para ti Es la felicidad De haber realizado Tu sueño dorado Sé que para siempre durará Mi amor Ay, espérate, espérate Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 No queremos Ay, pero que eso no se agarra Ya Díganme en los comentarios Si quieren que haga un 24 horas Siendo mamá ¿Verdad? Venga Ay, ya no quiere Sí Ven Titi Yuuu Deja Mira, mira Mira, mira Saluden Saluden Seis Cuatro Cuatro Dos Se quiere Estás Verdad Ya 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 No sé Lo que ella hizo Ah, que tú Te frisaste ahí Lo que yo, lo que yo mire así Ay, mira Mira, vuelta a ti aquí Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Hola Ya, ya Me gusta ese chico Tiene demasiado rato Listo ¿No? Dos Tiene la pared a dos Yo, ya, ya, ya Un cinco Un cinco Un cinco Un cinco Dos ¡Uh! Ay, me amolí de cansar Tiene ¡Y déjole! Están cansato le voy a poner un poquito de agua para que se coza un poquito porque eso mismo hace su agua ahora lo voy a dejar un rato hasta que se mare que se vea ahí vamos a tener ya y 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 bueno señores ya se está poniendo de noche y no nos hartamos con los dos que habían así que vamos a hacer más para seguir comiendo y 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 ¡Cumpleaños feliz!